Hola Envigado, aquí me encuentro con Luz Marina, la creadora de estos accesorios llamados accesorios de tiempo. Luzma, bienvenida a estas cápsulas de Envigado Emprende y cuéntanos por qué se llaman accesorios del tiempo. Buenos días, mire mi nombre es Luz Marina Paiva, estos se llaman accesorios de tiempo porque nosotros trabajamos con la maquinaria de los relojes antiguos, desbaratamos los relojes, le vamos sacando las piecitas y las vamos encrustando en anillos, tenemos anillos, dijes, llaveros, variedad de aretas, todo hecho con maquinaria de reloj en acero inoxidable, no da alergia. Esto me encanta de verdad que es un accesorio diferente a todos los que uno ve en el mercado y por supuesto si ustedes quieren dar un regalo de esos aquí abajo, van a encontrar el contacto de Luz Marina, la pueden llamar y Luz Marina les lleva el accesorio de su casa. Así es, con mucho gusto, si también lo llevamos a domicilio y también si necesita para un regalo en especial, también les podemos hacer los accesorios. Luz Marina, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes muy amables, feliz día, Dios los bendiga, gracias. Chao.